En la mañana de hoy viernes 1 de julio comenzó el programa Respiro Familiar 2016 que un año más ha puesto en marcha por estas fechas la Consejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento de Ingenio. Este programa, confinanciado por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Ingenio, tiene como objetivo potenciar el desarrollo de personas con discapacidad que signifique a la vez una alternativa de respiro familiar durante los meses de julio y agosto. El programa se desarrollará hasta el 31 de agosto en el SEIP Benito Pérez Galdós de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. En el mismo participan nueve usuarios contando entre su personal dos monitores, dos cuidadoras y una coordinadora tal y como explicaba esta mañana ante los padres y madres el coordinador de la Consejalía David Muñoz. Laura Medina es la coordinadora del programa de esta edición la cual espera que el mismo sea dinámico, divertido y productivo según dijo poniéndose a disposición de los familiares. Acudió a dar la bienvenida a usuarios y familiares el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ingenio Rafael Caballero el cual quiso dar las gracias a las familias por apostar por este proyecto.